La campaña es muy difícil, la verdad que no es la campaña que uno esperaba o que uno desea. La política es mirarse a los ojos y acá con los docentes, con los alumnos, los no docentes, la verdad que hemos hecho mucho virtual, muchas reuniones a través de las plataformas más virtuales, no ha sido lo mismo claramente, pero bueno, sí creemos que es muy pero muy importante que se haya podido llevar a cabo finalmente el acto eleccionario, lo estábamos esperando con mucha ansiedad porque nosotros cuando decidimos de alguna manera buscar la forma de conducir la facultad, estábamos en el año 2019, ¿no es cierto? Y esta elección por suerte sucedió, pero bueno, nos tenían muy ansiosos un año y medio en la espera, ¿no? Pero bueno, es lo que se pudo, estamos bien, estamos contentos con la participación, la verdad que los docentes han acompañado muchísimo y es realmente un reconocimiento hacia ellos porque en el caso nuestro de Económica, que es el dato que tenemos, ha votado el 90% del padrón de docente, o sea que muy pero muy pero muy bien, hemos tenido una participación en términos históricos de lo que han sido los graduados también, así que podemos decir que la participación ha sido buena, al menos con los datos que estamos teniendo. ¿Cuáles son los principales ejes de gestión que se plantean para asumir el mandato en la Facultad de Ciencias Económicas? Mire, nosotros tenemos algunas ideas muy claras, siempre decimos, son importantes los énfasis, para nosotros es muy importante que la facultad pueda expandirse, salirse de la universidad, involucrarse en la región productiva, involucrarse en términos sociales, queremos una facultad muy integrada al medio, queremos que nuestra investigación pueda ser realmente llevada en su formato de extensión hacia la sociedad, queremos tener ahí un compromiso, asumir un compromiso bien fuerte con la sociedad. Y hacia adentro estamos pensando en ampliar la oferta académica, nosotros tenemos tres carreras tradicionales, contador público, licenciado en administración y licenciado en economía, queremos ampliar esa oferta académica, darle importancia al posgrado, los cursos de especialización. La verdad que tenemos muchas ganas y muchos proyectos, queremos traer tecnología a la facultad también, integrar a nuestro equipo de no docentes, tener experiencias electrónicas, un montón de cosas para hacer y la verdad que tenemos un equipo de gente muy ansiosa por empezar a hacerlo por suerte.